¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Belly Beauty. Hoy día vamos a estar probando este primer corrector. Este primer que es para las rojeces que es de color verde. La verdad es que andaba buscando uno hace bastante tiempo. Estuve a punto a punto de comprar uno de Belly Baller Janik pero no sabía si me iba a funcionar. Entonces yo dije voy a comprar otro que sea un poquito más barato. Este me costó creo que como $4.990 si no me equivoco. Y en todo caso el precio se los voy a dejar aquí en pantalla y quiero probar a ver si me funciona o no me funciona. Como ustedes saben yo tengo mis rojeces a veces muy fuerte, a veces no tengo casi nada. Es súper extraño mi color. Por ejemplo, hoy día no tengo casi nada de rojeces. Dice que minimiza los poros también. Así que veamos qué tal, cómo nos va. Voy a colocar aquí un poquito. Es bastante cremosito. Es como una crema. Tiene un poquito de olor. No sé, ojalá que eso no me haga mal. La verdad es que mi piel ha estado súper extraña porque estoy ocupando un serum que es con perfume, que tiene olorcito y no me irrita, no me hace nada. Y ustedes saben que yo soy súper, como que me alejo siempre de esos productos porque tengo la piel sensible, pero no sé por qué. Ese serum no me pasa nada. No se me irrita ni nada. Así que mi piel es extraña. Muy extraña. Hice un poquito de zoom para que puedan ver bien. La verdad es que es bastante espesa la cremita esta. Y me voy a colocar un poquito en un lado de la cara y en el otro no para que veamos la diferencia. Tengo un cuadrado en la cámara que no me deja verme bien. Oh, se seca súper rápido, se absorbe súper, súper rápido. Como les digo, me voy a colocar solamente en un lado de la carita y en el otro no para que veamos la diferencia y voy a dejar primero que ahí se empiece a absorber, a trabajar y vuelvo en un ratito para que veamos la diferencia. Ok, han pasado como dos minutos y la verdad es que esto se absorbió súper, súper rápido. Sí minimiza los poros, lo puedo ver. La verdad es que no sé si ustedes van a poder ver la diferencia. Es lo que más me he fijado que ha pasado. Aquí está como más lisito, aquí con mucho más textura. Y vamos a volver, voy a poner la base para ver si neutraliza bien lo que es el tema de mis rojices. Pero hasta el momento vamos bien. No me he irritado ni nada, me voy a colocar en el otro lado. Siento súper helado. Es como súper frío esta cremita. De hecho la tenía aquí en la mano y sentía heladita. Voy a estar usando la base de Belle Equal Eugenic y vamos a ver qué tal, cómo se comporta el primer durante el día. Voy a volver a grabar en la noche y vamos a ver qué tal. Me voy a poner la base primero. Voy a dejar que esto trabaje y la verdad es que se siente súper frío. Se siente un poco pegajoso, pero un poquito, no tanto. Y de verdad que se seca, se absorbe súper rápido, se seca súper rápido. Este lado ya no tengo nada. No queda como lisito, lisito. Sí siento que queda como un poquito áspero, pero tampoco me molesta. Así que... Ok, ya ha pasado bastante ratito, como unos cinco minutos y la verdad es que siento la piel súper un poquitito tirante, pero bien poquitito. No, casi nada en realidad. Y el tema de la rojeza yo creo que va muy bien. Ahora voy a luchar con el gotero de esta cosa. Y me voy a aplicar un poquito de base. Yo la verdad es que me hubiese colocado corrector, no más. Uy, se siente suave. Uy, se siente muy diferente cuando me coloco la base encima. Esta es la brochita de Essence. Yo tengo la piel mixta, por si acaso, por si se están preguntando. Mis mejillas a veces están muy secas, a veces no, a veces están normal, otras veces están grasas. Así que es como por temporada. Le da como por temporada. Pero hasta el minuto no siento que me haya resecado el primer ni nada. Queda bien bonita la base. Me gustó el tema. Más que neutralizar el color, me gustó el tema de que minimiza los poros súper bien. Me gustó eso. Ok, chiquillas. Base puesta completamente. ¿Y qué puedo sentir? Ha pasado un ratito y siento que como que me matifica un poco la piel. Esta base es bastante hidratante. Es media glow y no se ve tan glow. Se ve bien matificada. Entonces, no lo sé. No reseca, pero sí siento la piel súper diferente a otras cuando ocupo otros primers. Me voy a terminar de maquillar y nos vemos a la noche para contarles qué tal, cómo me funcionó el primer. Son las 12 del día, así que yo creo que voy a volver a grabar como a las 6. Unas 6 horas que lo dejemos trabajando. Porque después se me oscurece y la luz no me sirve. Así que quiero aprovechar la luz del día. Pero hasta el momento va bien. Me gustó porque no estoy tan rajita como otras veces. Veamos cómo sigue a lo largo del día. Ok, chiquillas. Ya he vuelto. Son las 7 y media. No alcancé a grabar de día, así que por eso estamos aquí en mi baño. No es porque haya mejor luz solamente porque también lo que vamos a hacer hoy, aparte de darle mi review del producto, nos vamos a desmaquillar porque quiero mostrarles hace rato un producto que estaba ocupando y que me ha gustado mucho. Así que lo vamos a estar probando ahora. Siento que la cámara me quedó muy abajo. Ahí puede ser. ¿Qué les estaba contando? ¿Qué pasó con el producto? Así va mi rostro. Van más de 6-7 horas. Y lo que pasa con esto es que cumple con la función. Ya neutralizó las rojeces súper bien. Los poros súper bien. Pero no me gusta cómo... Estoy tratando de sacarme hace rato el collar. No me gusta cómo actúa con la base. Hay una mezcla extraña ahí. Siento que la reseca mucho. Entonces creo que tendré que darme la tarea de buscar una base que vaya con ese primer. Una que sea como bien hidratante, bien jugosa, bien glow. Para que no quede la cara como tan mate. Porque sí siento que reseca bastante un poquito la piel el primer. Eso más que nada. La verdad es que por ese precio yo encuentro que igual me funcionó bien con el tema de las rojeces. Como pueden ver, no tengo absolutamente casi nada. Ahora que me toqué la cara nomás me puse un poco roja. Pero según yo es casi nada. Y bacán. Yo creo que la seguiría ocupando. Pero me voy a dar la tarea de ver alguna base que actúe bien con ese primer. Voy a buscar una como bien jugosa. A ver si así no reseca tanto. Pero hasta el minuto... Ay, enfoca. Va súper bien. Ok, y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Quiero mostrarles el desmaquillante que estoy utilizando. Yo no ocupo... Bueno, de repente sí, de repente no. Ay, un salcudo y pues... La mayoría de las veces no ocupo desmaquillante para sacar el maquillaje. Lo que yo hago es la doble limpieza. Que aplico como un desmaquillante en aceite. Y después ocupo el otro que es líquido. Un jabón líquido. Y así voy sacándome el maquillaje. De repente cuando es muy pesado el maquillaje. Ahí ocupo primero un desmaquillante bifásico. Y después me aplico lo otro. Y así como para ir soltando el maquillaje. Cuando es muy pesado. Pero cuando no. Generalmente día a día. Solo ocupo la doble limpieza. Y se lo voy a mostrar ahora. Ya, ahí sí, me puse este cendillito cintillo. De gatito. Que me trajo la tienda de DBS. Así que es bonito. Es muy lindo. Es muy tierno. Pero es como pequeño. Bueno, es que yo soy muy cabeza. No, también. Bueno, espero que se esté escuchando bien igual. Ahí se hizo como mágico donde cerré la puerta. Este desmaquillante que ocupo es este. De camomil. Que lo compré en Body Shop. De Body Shop. ¿Hace cuánto? Ya como hace un mes más o menos. Dos meses. Miren, me queda muy poquito. Lo he estado usando bastante. Es para pieles sensibles. Atrás cuando leí los ingredientes decía. Si no me equivoco, perfume. Claro, dice fragancia y perfume. Yo no entendía. Porque acá dice que es como para pieles sensibles. Pero a la vez tiene perfume. No entendía eso. Así que yo dije, ok. Ya, lo voy a comprar igual. Me costó 11 mil pesos. Y tiene un aroma que ya me he ido acostumbrando. No es tan fuerte tampoco. Y lo que hago es lo siguiente. Obviamente, manos limpias. Saco un poquito. Bueno, un poquito harto. Dependiendo de ese día con cuanto a maquillaje ande. Y primero me saco todo lo que es la base. Y luego voy a los ojitos. Arriba. Esta parte de acá. Acá. Y les juro que sale todo, 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 todo. De verdad, todo lo waterproof sale. Y ahora yo me voy a enjuagar la corita. Ok, chiquillas. Ya estamos listas. Ya. Miren, así queda la carita. Me voy a sacar. Estoy un poquito hacia arriba. Sale todo, todo lo que es el maquillaje. Me falta secarme acá. Que es lo que hice. Fue lavarme la carita. Y luego me lavé con el jaboncito de CeraVe. Y mi carita queda limpiecita, limpiecita. Ahora viene la rutina skincare de noche. Pero eso lo hago acostadita en mi camita. Para que este video no salga más largo. Y la verdad es que sí recomiendo el de Body Shop. Sale todo, todo. De hecho, bueno, sí. Tienes como, ocupas maquillaje muy pesado. Así como mucho waterproof. O mucho bases muy pesadas. Quizás sea mejor primero. Soltar un poquito lo que es la máscara de pestañas. Generalmente con el delineador. Que de repente cuesta que salga. Soltarlo un poquito con un bilfásico. Y después hacer la doble limpieza. Que es lo que hago yo. Generalmente cuando sé que me va a costar sacar ese maquillaje. Cuando hago maquillajes potentes. Pero si tú en el día a día solamente delineador y un poquito de corrector. Este te sirve súper bien. Sale todo, queda la cara suavecita. Como pueden ver, no me da alergia ni nada. Así que súper, súper bien. Espero que te haya gustado el videito de hoy. Ojalá no haya salido muy largo. Un besito enorme. Que estés súper bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.